Sí, ya hace ya como dos meses, gracias al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es un amigo, cuando le comenté que en la zona no había ninguna de estas estaciones meteorológicas y me había enterado yo que estaban suministrando algunas para distintas localidades, me contacté con él y no demoró más de 15 días en que trajeron el equipo y lo pusieron en marcha, ¿no es cierto? Entonces tenemos mediciones concretas, precisas, de ahí, de 100 metros del pueblo, que está ubicada en el parque industrial, ¿no es cierto? De más allá del registro de pluviómetro, se utiliza mucho por el tema de los vientos y demás, por las agroaplicaciones, tanto para la gente de campo cuando va a aplicar, que sepa de qué lado viene el viento y demás, si están las condiciones dadas, porque te marca hasta la humedad en hoja, ¿viste? Son datos muy técnicos, ¿no es cierto?, de los productores, pero que ellos lo utilizan. Y a su vez la gente de la población, cuando ve un fumigador o algo por el estilo, puede fijarse si el viento viene del lado que tiene que ser o no para hacer la respectiva denuncia o que pase como un hecho normal. Lo que hay apuntado ahora desde el municipio es una cuestión netamente municipal, más allá de lo que nos puedan llegar a brindar después la provincia, que también ha tomado cartas en el asunto para los próximos cuatro años. Los dos planes que ya vine anunciando en mi campaña, uno de autoconstrucción, que es, he buscado un par de albañiles por el momento, tres específicamente hasta ahora, y está por comenzar un cuarto, que no tienen vivienda, y les he propuesto que ellos pongan la mano de obra, que es gran parte de lo que es construir hoy, y el municipio les cede los materiales a medida que va teniendo. Este albañil tiene que realizar dos viviendas básicas, cocina, comedor, baño y una habitación, con la guía técnica del municipio, ¿no es cierto?, para que sea prolijo. De primera, con platea, abertura de aluminio, agua caliente, agua fría, techo de cemento. En el momento que la tengan terminada, una queda en parte pago para este albañil que no tenía vivienda, y la otra la va a empezar a utilizar el municipio mediante asistente social, a las personas que más falta le hacen. Después seguirá viendo el progreso, ¿no es cierto? Las casas de cáliz, ¿cómo va el proceso? Ya hace más de un año y medio que están trabajando en esto, pero ya están en la última etapa, están haciendo la parte de instalación de agua y poniendo los pisos y demás, así que calculo que en los próximos mes y medio o dos estarían para inaugurar, aprovechando esa inauguración y para no apurar una obra que no es menor, que no merita apurar, es que yo postergué el tema de la inauguración de las viviendas que estamos haciendo para poderlas terminar de forma prolija y como se debe, y a inaugurarles y entregarles el mismo día que Cáritas inaugure y entregue las viviendas que han hecho ellos, realmente unas viviendas espectaculares. No creo que el gobierno vaya a generar ese tipo de vivienda con esa calidad de materiales, con ese tamaño, son todas de tres habitaciones y una solución muy grande.